Han pasado pares de controversias, cuando llega el youtuber, es uno de los youtubers más psicópatas a nivel de youtuber, hay que hablar con él, yo creo que está como por el número 3, número 2 por ahí. Vimos que cuando él llegó al país, quizás, él quería grabar el metro, pero él no sabía cuál era la regla, o quizás no se le informaron, ¿entiendes? ¿Qué fue lo que pasó en sí, ya que tú tuviste cercanía con él y tuviste ahí, en ese círculo? A lo que yo entendí, ellos no sabían que no se podía grabar en el metro, porque ellos no sabían la norma de aquí, y estaban fluyendo contenido para relatar lo que es el metro de Santo Domingo, que iba a salir en el documental de lo que él siempre hace. Pero vimos que también la seguridad del metro usó una forma como media agresiva, que lo empaquetan, los hamaquillan y de todo, según lo que se ve en el video. ¿En qué tú crees que nos puede afectar eso a nosotros como país? No, me entiendes, porque él es una persona muy humilde, en verdad eso se quedó ahí, ¿me entiendes? ¿Tú crees que él llegue de nuevo aquí a República Dominicana? Él va a volver, porque nosotros le brindamos mucho amor, nosotros tratamos de tapar la falta de la que ellos hicieron, ¿me entiendes? Nosotros tapamos la falta de lo que ellos hicieron en el metro, Luisito Comunista. Te tatuaste el nombre aquí, atención, enfócamelo aquí, volteáteme. Y verificado y de todo el loco, privity. Luisito Comunista, ¿eso tú lo hiciste por agradecimiento o qué te inspiró a tú hacer el tatuaje de Luisito Comunista? En algún momento tú no has podido decírselo, yo quiero que tú se lo digas de corazón lo que tú sientes por ella ahora mismo. Que la amo y Dios lo sabe, que ella es mi reina, ¿me entiendes? Yo no tengo como agradecerte lo que mi mamá hace por mí. La bendición es de Dios y después del público, que Dios sé que yo voy a lograr mis sueños. Yo voy a lograr mis sueños y gracias a ustedes, a todos los que me han apoyado, Luis, el mismo Capricornio, Luisito Comunista. Que gracias papá Dios, ¿me entiendes? Me dio la oportunidad y vamos a seguir cumpliendo. La bendición es de Dios. Que es lo que es mi gente, el Bonitio 04, para que estén claros, ahí fue Whitechipo, oye algo. Venimos con un nuevo sistema, ¿me entiendes? Porque ya eso de tener un palito en la mano y eso, como que ya está desfasado, ¿me entiendes? Por ahora mismo venimos con este formato de privity, es una conversación que yo voy a tener con él, porque había muchos rumores. Él es uno de los que bajó Luisito Comunista para la 42 de los guías turísticos que bajaron a Luisito. ¿Y él se fue al taxi todavía? Él está allá afuera, ya. Ok, entonces vamos a ver cuáles fueron los detalles y qué fue lo que pasó en realidad, ¿me entiendes? Pero antes de que empecemos, tú sabes que yo te he hecho pares de entrevistas, él fue uno de los chamaquitos que grabó con M.C. Albertico. Háblame de ti, lo que tenía pares de días que no te veía, ¿qué es lo que? Oye, tú sabes, en verdad, en ese tiempo que tú no me veías, estaba trabajando música, ¿me entiendes? Porque y trabajando en la calle, pero gracias a papá Dios ahora estamos más sentados, ¿me entiendes? Estamos enfocados en lo que queremos, porque ya tengo mi hijo, ¿me entiendes? Te veo más tranquilo, te veo más chill y te veo hasta más clásico, que es lo que se está moviendo, la vaina, ¿qué es lo que pasa? No, tú sabes, somos mentiras, no podemos poner huevos, porque es que estamos con Tony Prendido, Sean Record, ¿me entiendes? Ya tú tienes una vaina que ya no puedes decir que lo quieras, ¿no? Sí, yo lo creo, tú sabes lo que pasa. Oye, han pasado pares de controversia, cuando llega el youtuber, es uno de los youtubers más psicópatas a nivel de youtuber, hay que hablar con él. Yo creo que él está como por el número 3, número 2, por ahí, ¿me entiendes? Vimos que cuando él llegó al país, quizás, él quería grabar el metro, pero él no sabía cuál era la regla o quizás no se le informaron, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que pasó en sí? Ya que tú tuviste cercanía con él y tuviste ahí, en ese círculo. A lo que yo entendí, ¿me entiendes? Ellos no sabían que no se podía grabar en el metro, ¿me entiendes? Porque ellos no sabían la norma de aquí. Y estaban fluyendo, ¿me entiendes? Contenido para relatar lo que es el metro de Santo Domingo, ¿me entiendes? Que iba a salir en el documental de lo que él siempre hace. Pero vimos que también la seguridad del metro usó una forma como media agresiva, que lo empaquetan, los amaquian y de todo, según lo que se ve en el video. ¿En qué tú crees que nos puede afectar eso a nosotros como país? No, ¿me entiendes? Porque él es una persona muy humilde. En verdad eso se quedó ahí, ¿me entiendes? ¿Tú crees que él llegue de nuevo aquí a República Dominicana? Él va a volver porque nosotros le brindamos mucho amor. Nosotros tratamos de tapar la falta de la que ellos hicieron, ¿me entiendes? Nosotros tapamos la falta de lo que ellos hicieron en el metro. Luisito Comunica. ¿Qué tú hiciste? Algo que tú hiciste por Luisito Comunica que tú viste que él se sintió bien en ese momento. No, no solo yo, porque lo hicimos todo, ¿me entiendes? Nosotros somos un equipo. Cuando yo no estoy haciendo música, ¿me entiendes? Yo estoy ni a mi papá. Cuando Tony necesita cualquier cosa, yo se la hago, ¿me entiendes? Porque yo quiero sacar a Tony. Tú sabes, para afuera que el loco rompa porque están todos los ojos encima de Tony. Te tatuas tú el nombre aquí. Atención. Enfócamelo aquí, volteáteme. Y verificado y de todo el loco, Privity. Luisito Comunica. ¿Ese fue, eso tú lo hiciste por agradecimiento o qué te inspiró a tú hacerte el tatuaje de Luisito Comunica? Te voy a explicar lo que me inspiró a hacerme el tatuaje de él. Las humildades, como cuando él llegó a donde nosotros, fue una humildad demasiada bacana, ¿me entiendes? Nosotros lo tratamos bacano, pero ese mismo amor me transmitieron la gente de él, su entorno, su equipo de trabajo, ¿me entiendes? ¿Qué tipo de comida ustedes le dieron? ¿Le di en Yannique? ¿Qué? ¿Qué? ¿Fritura? ¿Qué? No, mire, nosotros lo bajamos, le dimos un tour por la surcha, lo pusimos a comer arepa, ¿me entiendes? Lo pusimos a comer arepa, lo pusimos a comer caña, en los videos se escucha ahí cuando yo le digo, mire, esa es la caña, esa está el caña, la verde, esa es la morada, la de aquí, con la que se hace jugo, ¿me entiendes? Le dimos un tour bacano. Pero aparte de caña y arepa, comida dominicana que él haya comido, así que, ¿él no comió? Lo que estuvo con nosotros, eso fue lo único que él aprobó, ¿me entiendes? Porque no te puedo hablar otra cosa, de la que yo no vi. Caña, caña y vaina. Cuando él llega a la 42, que es uno de los barrios ahora mismo más famosos aquí de República Dominicana, la 42 de Capotillo, ¿cuándo él llega? ¿Cuál fue su impresión a él llegar allá, a la 42? Él se impresionó porque vio muchas cosas que él no hubiera visto, ¿me entiendes? Vio pilas de cosas que él nunca hubiera visto. ¿Tú consideras que él es un tipo sencillo? Es una persona muy humilde, muy sencillo, una persona muy amable, ¿me entiendes? Muy social con la gente. Una gente a la categoría de él, aquí tú sabes, anda abierto. No, no se me peguen, con máxima seguridad no. Él andaba normalito, andando con todo el mundo, como estamos tú y yo aquí ahora mismo, ¿me entiendes? Él no presume. ¿En qué vehículo llegó él allá, a la 42? ¿Cómo lo metí en Pallán? Una guagua grande, ¿me entiendes? ¿No tajo? No, 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 tajo no, porque él no andaba así. Él andaba en una guagua de las que andan los turistas, tú sabes, me llamo. ¿De cuál es? De la perpeña, tú sabes, porque el nombre en verdad no le llega el nombre, ¿me entiendes? Un autobús. ¿Es un autobús de lo que hace el paseo de la escuela? No, de lo de la escuela no, de los pequeñitos, vía turística, tú sabes. Ah, ya, él llegó con una guaguita, de las que son cerradas, que caben par de turistas, que los meten para los sitios, ¿verdad? Sí, de esas. Él llegó ahí, pero tú sabes que él tiene sacos, sacos millones, ¿no, verdad? Tiene, lo que yo ha visto, ¿me entiendes? Es su YouTube, yo no sé cuánto él tiene, porque yo su cuenta no la he visto. Por ejemplo, cuando tú lo viste a él, tú sabes que la mayoría de gente hace un cocote y dice, bueno, por aquí yo voy a picar que sea 10 mil. No, 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 mira, te voy a hablar la realidad. Nosotros no hicimos lo que hicimos con Luisito. ¿Cuánto tú picas, te ponme claro y no me voy a dar cotorra? Ellos están ahí, la gente de él, y saben, eso se hizo por amor. Nosotros no le cobramos a nadie. No, porque no cobramos, pero tú sabes, por agradecimiento en bacalería. No, 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 yo el agradecimiento que ellos me dieron, ¿me entiendes? Fue que Luisito me sigue, gracias a Dios. El agradecimiento del que me subió a su historia. El agradecimiento del que subió la compañía, ¿me entiendes? Subió una foto con nosotros. Y nosotros tapamos la falta que tuvo un dominicano, ¿me entiendes? Y a nosotros nos tienen por los tatuajes como que somos delincuentes, ¿me entiendes? Y nosotros en la 42 le damos amor, no importa la persona que sea, nosotros le damos el mismo amor. Usted tenga dinero, no tenga dinero. Mira la pan para allá y ella hace un fila de cosas que le hace de amor. Ok, ok. El tipo ese que hizo la palomaría, el guardia ese, el del metro. Cuando tú ves que él hace eso, tú ves los videos, ¿cómo tú te sentiste en el momento? Y si tú tuvieras la oportunidad, si te dieras la oportunidad de tú poder hacerle algo y no caer preso, ¿qué tú le harías? No, manito, eso es Dios, ¿me entiendes? Porque yo no le puedo hacer nada a ningún ser humano, ¿me entiendes? Eso es papá Dios. Yo no soy quien dice que pasa. Sabrá Dios lo que va a hacer con lo que... Yo no quiero que le pase nada tampoco, ¿me entiendes? Porque es un ser humano. Yo tengo hijos, tengo papá, ¿me entiendes? Nadie sabe por el momento que estaba pasando esa persona en ese momento. Ok, ¿tú entiendes que él cuando yo una vez tenía algún tipo de problema? No sabía quién era y quizá tenía problemas. No, es que no importa quién sea, no puede tratar a una gente así. Está bien, pero mirón, por ejemplo, es cosa que te interrumpen. Lo que pasa, ¿me entiendes? Quizá tenía su mente turbada y en el momento tuvo que comportarse de esa manera, pero quizá no es ese tipo de personas, ¿me entiendes? Pero hay personas que son así porque, ¿me entiendes? Es etapa. Luisito, cuando llegó a la 42, ¿tú sabes que, por ejemplo, el hermano mío Capri llega? Sí, estaba allá, allí. Y brega. Según menudo. Tú sabes que tú eres el que frena allá, tú sabes que todo el mundo se te pega. Todo el mundo se te pega. Porque hay que bregar. Un promedio de cuando Luisito comunica dató, más o menos, en el trancurso del viaje de ahí, de la 42, los barrios, la vaina. Desde que llegó a la mano de nosotros, ¿me entiendes? El hombre brega, el hombre brega por todos los lados, tú sabes, pero eso no hay que decirlo porque ellos saben quién es Luisito. ¿Bregó? Tú sabes que el bregó, ¿me entiendes? Pero nosotros no recibimos un peso, nosotros no. A nadie le cobramos por lo que nosotros hacemos, lo hacemos de amor, eso no lo paga Dios. Y ahora mismo, mira cómo andamos. ¿Cuándo él te siguió? ¿Tú le escribiste por DM o algo? ¿Ustedes han hablado por DM? Nosotros no hemos hablado, porque si te digo que hemos hablado, te hablo mentiras. Nosotros no hemos hablado, pero él comenzó a seguirme, me subió su historia que todo el mundo lo vio, las personas que lo vieron, ¿me entiendes? ¿Cuándo él te sigue? ¿Te llevan par de escritores, Javi? ¿Para de seguidores? ¿Cuándo él me siguió? ¿Cuándo él te subió? Llegan, llegan, están llegando, ¿me entiendes? Porque todavía no ha salido la entrevista de cuando él me entrevista, porque él me entrevista. Me dio la oportunidad de cantar para que demuestre mi talento, porque todo el mundo sabe que está bien, Pizarra es un personaje por los tatuajes, ¿me entiendes? Porque tú sabes que yo soy un personaje porque tengo pila de cara, ¿me entiendes? Tengo nombres de pila de gente, así porque quise destacarme con mi nombre, ¿me entiendes? Para que la gente sepa por qué me dicen la pizarra, después de salir donde el win. ¿De toda esa gente que tú te has tatuado, quiénes te han salido malos? No, no es que ninguno no han salido malos, porque todo el mundo, ¿me entiendes? Todo el mundo ha hecho su aporte, todo el mundo me ha ayudado en lo que ha podido, porque ahora yo soy el que tengo que trabajar. Claro. Esto yo no lo hago, dije, dije, por nada monetario, ¿me entiendes? Esto yo lo hago por amor, porque nadie te manda tatuarte, nadie me dice a mí tatuarte, soy yo que lo hago de amor, un gesto de amor normal, y ya, ¿me entiendes? Para seguir trabajando, y esa es la forma de yo poder seguir buscando el sustento de mi familia, pero no, dije, con ellos, dije, con lo que ellos me van a dar. ¿Y Luisito vio el tatuaje que tú te hiciste? Claro, porque él subió el historio y él lo vio. ¿Y no te dijo nada? Él está cansado, ¿me entiendes? Porque la gente que andan con él, están hablando conmigo, Ojo, Aquaman, están hablando conmigo, ¿me entiendes? ¿Está cansado? Él está cansado, llegaba a estar atreado, porque fueron, ¿me entiendes? Fueron ocho días estriados, que visitó varios lugares de aquí, ¿me entiendes? Varias provincias, y está cansado, te he tropeado. Entiendo. Cuando tú, por ejemplo, el tatuaje que a ti más te ha emocionado, así que tú hay que has dicho, me lo voy a hacer, pero de verdad lo siento, de verdad, de corazón. Ese tatuaje me inspiró demasiado. ¿El de Luisito? Mira, por cierto, mira, me están escribiendo ellos ahora mismo, mira, me escribieron ellos ahora mismo. ¿Qué es lo que te escriben? Oh, la gente de él habla conmigo, tú sabes. ¿Tú piensas viajar en algún momento para allá, para México, para esos sitios? Oh, cuando Dios nos dé la oportunidad, ¿me entiendes? Porque eso es Dios, Dios que sabe. ¿Tú no tienes ficha ni nada? No. ¿Eh? Caí preso, ¿me entiendes? Pero no fue así, nunca cayó en la Victoria, yo he pasado de un cuartel, ¿me entiendes? Y fue por un bobito con la mamá de mi hijo, pero no cayó preso, es que preso, gracias a Dios. Tú nada más caíste en preso fue, pero no fue preso, fue... Sí. Que no ha visitado la Victoria, que la gente está clara, porque yo no sé, no por delincuencia, caí preso por un error, ¿me entiendes? Pero no, de redada, pero no fue por delincuencia, porque gracias a Dios, yo no soy delincuente. El hijo mío va a decir, yo estoy orgulloso de mi papá, porque mi papá nunca ha robado, mi papá nunca ha dado un tiro, mi papá es una persona tranquila. Claro. Y, 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 ¿de qué tú vivís ahora mismo? O sea, ¿qué tú trabajas, qué tú haces? Porque un tiempo atrás, tú me dijiste que tú vendías como media, ¿no era? Media, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? El mismo joseo, ¿me entiendes? Pero ya no se hace en la calle, pero estamos en el mismo joseo, en inteligencia, ¿me entiendes? Porque uno vende, ¿me entiendes? Pero virtual, tú me dices, traemos un poloché, porque ya pasamos, ¿me entiendes? Ya, ya tú vas por, ya la media, ya no la media, que había demasiada gente vendiendo media, hay mucha gente, ¿me entiendes? Pero hay que cambiar el método, pero esos joseadores, ¿me entiendes? No le dejo esa área. Te quitar la vaina, te quitar la vaina de la media. Sí, pero que cada quien tiene que comer. Ahora tú vas, ahora tú vas por poloché, ya tú soltas de la media, ahora él va por poloché. Poloché, pantalón, bermuda, tenis, ¿me entiendes? Nosotros lo que somos joseadores, yo y mamá se lo comentan. ¿No te detienen? Yo no me detengo, ¿me entiendes? Porque yo tengo un niño que necesita mi familia. ¿Y la mujer tuya? La mujer tuya. No, no, yo no tengo mujer. ¿No tienes mujer? No. ¿Qué pasó? No. No, pero tú tenías una mujer que tú me dijiste que tú la amabas, que tú tienes que progresar, que... Ah, yo tenía mi pareja, sí, la mamá de mi hijo, pero me entiendes. ¿Te dios bandas ya? No, no, pasan problemitas que no nos podían entender. Ahora que te subió a Luisito Comunica, te dios bandas. Dios mío, se jodió. No, oye, lo que pasa es que yo elegí la música, ¿me entiendes? Porque mi familia, yo tengo que tenerla bien. Yo estoy ahora mismo trabajando para mi hijo, ¿me entiendes? Sí, para mi hijo, yo trabajo para mi hijo, pero aparte más las mujeres, ¿me entiendes? Las mujeres están en un lado, ahora vamos por el joseo, la música, ¿y cómo tú haces la diligencia entonces para satisfacer tu cuerpo? ¿Ya tú no estás mujer, ¿en qué tú estás entonces? Tranquilo, yo no pienso en nada de eso, ahora mismo... ¿Qué tiempo tú tienes, en el Omaja? Hace pila, en verdad, porque estamos bojos. ¿Con la 42 hay pila de mujeres? No, es que yo no ando en nada de eso, yo ando en trabajo, a la 42 yo bajo en trabajo, yo no bajo de otro modo. ¿O tú andas enfocado en lo tuyo? Yo ando en los temas de mis muchachos, ¿me entiendes? Los muchachos míos, que son panistas míos, yo bajo donde Tony, que Tony es el promotor, me dice, dale para la discoteca, ponen los temas los muchachos, porque yo hago todo tipo de trabajo, yo soy un joseador. ¿Tú eres promotor también? También promotor, ¿me entiendes? Que vi a Tony, un trabajador de Tony, ¿me entiendes? Y de Chon Records. Yo pongo los temas, como el de Bebo Tattoo, ¿me entiendes? Como el de Caramelo, JF, como pilas de menores, que andan rompiendo por ahí, ¿me entiendes? El tema que tú cantaste, en la entrevista de Luisito, ¿cuál fue? El tema que yo canté, fue Pariway el que cogió a su lado, yo sigo más positivo, y cada día me enfocado, siempre en tren que estoy parado, y haciendo la deligencia, con los pedales gastao, fue Pariway el que cogió a su lado, yo sigo más positivo, y cada día me enfocado, siempre en tren que estoy parado, y haciendo la deligencia, con los pedales gastao, no fuiste puro, en la baja te me doblaste, no aguantaste mi proceso, en el ascensor te montaste, mami orando, y yo pensando en disparate, y el día que yo corone, va a decir que me ayudaste, ya no me dijo, papi no tengas vergüenza, que me pongas para la música, y suelte la delincuencia, yo salí del bajo mundo, donde reina la titresa, donde el pobre es feliz, el rico con la tristeza, cada día más positivo, y haciendo la deligente, para buscarme el efectivo, mala fe te doblaste, tía si se dice, pero tú la tienes pa, me entiendes, se repitió la historia también, con Albertico, Albertico está todo, bendición, háblame de eso ahora, que vemos a Albertico, ahora haciendo ti todo, como que suelto la música, que pasa, Albertico está puerto, Albertico es lo que está trabajando, pila, tú sabes que vamos con Dios por delante, para atenderse, Albertico y yo, se repitió la historia de nuevo, van a hacer otra música, que ya está hecha, eso está aquí, de verdad, claro, te la pongo ahí, porla, porla, de verdad, vemos que tu mamá también te apoya, pila, que lo que, está activo, ven, 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 para que la gente la vea, mira, es jovencita, no te tiran los panas, no hay panas que querían, que enamoran a la mamá tuya, que lo que, eso no son panas, no, todo el mundo le tiene un respeto, mi mamá, ¿cuándo año usted tiene mamá? Saludos para todos, bendiciones, de la princesa, 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 ¿cuándo año? 38 años, ¿y a qué edad fue que usted lo tuvo? A los 17, ah, pues ya andaba duro, no, yo andaba duro, pero lo tuve cuando eso, y el papá de él, ¿dónde está? Bien, gracias, ¿tiene mucho que no lo ve? No, si lo vemos, él siempre está ahí, más o menos, de un tiempo para acá, ha estado con su hijo, y si, si él logra, si él logra la pegada, y logra lo que él está buscando, ¿usted cree que el papá, se merece una parte del bicocho, de lo que? Mi mamá está trabajando con eso, mi papá me apoya, esas son cosas que, son parte de él, y de su hijo, no, no me meto en eso, pero, si debería, porque él fue un hombre bueno, y es bueno también, aunque un tiempecito, ¿por qué se separaron ustedes? No, no, no llevábamos en algunas, en una sola cosita, no llevábamos bien, pero ya, todo bien, ¿y ahora no tiene pareja actual? Sí. ¿Está casado? No casado, tiene un noviecito, tengo mi pareja, Entiendo, ¿se lleva bien con él? Sí, porque se da el caso, de que, a veces los padres, ¿entiendes? Siempre hay una turbulencia, con los hijos, y la vaina, es un buen hombre, bastante, mis hijos se llevan bien, con él, y mi familia también, gracias. ¿Qué es una palabra, que tú le quieras decir a tu mamá, que quizá en algún momento, tú no has podido decírselo, yo quiero que tú se lo digas de corazón, lo que tú sientes por ella ahora mismo. Que la amo, y Dios lo sabe, que ella es mi reina, ¿me entiendes? Yo no tengo como, agradecer a todo lo que mi mamá hace por mí, la bendición es de Dios, y después del público, que Dios es que yo voy a lograr mis sueños, yo voy a lograr mis sueños, y gracias a ustedes, a todos los que me han apoyado, Luis, el mismo Capricornio, Luisito Comunica, que gracias papá Dios, ¿me entiendes? Me dio la oportunidad, y vamos a seguir rompiendo, la bendición es de Dios. Cuando usted ve a su hijo, así, que dice esa palabra, ¿qué usted siente en el momento? ¿Usted siente que él la dice de corazón, siente que es un buen hijo, que ha sido un buen hijo? Sí, yo me siento más orgullosa, con los hijos que Dios me ha dado, solamente tengo dos, y ahora tengo un nieto, gracias a Dios después, y le doy gracias a Dios, a cada una de las personas, que nos están apoyando, y a los que nos están apoyando, también gracias le damos. ¿Ha pasado alguna situación, o su hijo, ¿ha pasado alguna situación, que usted en el momento piensa, que ya todo ya se jodió, y viene Dios, y le da otra oportunidad? Sí, sí, ha pasado, pero ha sido por causa de, no tener, ¿cómo te digo?, conocimiento, y gracias al Señor, el Señor siempre nos da la oportunidad, porque somos personas, creo que somos negociadores, y queremos echar para adelante, no tanto para nosotros, sino para ayudar a más personas. ¿A qué usted se dedica? Yo vendo, soy negociante. ¿Usted hace diligencia? Sí, negociante. ¿Ustedes tienen la sangre, tienen el negocio, la vaina? Sí, sí, siempre desde niña, siempre vi a mi padre, a mi madre, echar para adelante, yo vivía en la sursa, me crié en la sursa, y entonces, mi papá y mi mamá vendían, en el mercado nuevo, trabajaban en pollos y bajos, y siempre lo subimos. Dicen que en la sursa, hay que ser una liebre, porque ahí todo el mundo, entiende. Sí, sí, pero ya ese sistema ha cambiado mucho, pero en aquel entonces, sí. Hablo del joseo, del sistema del joseo, que ahí todo el mundo anda en joseo, entonces, ahí es el que haga la diligencia, primero que el otro. Eso es lo que yo evito, porque yo me he metido por ahí, y evito la turbulencia, en verdad es otro mundo, pero, déjeme seguir con el muchacho aquí, a ver, porque tiene un talento psicópata, y si Dios quiere, la aprende, llega de mí. Pues está bien, gracias, bendición. Ya ustedes saben. Cada día me apuesto más positivo, y haciendo la diligencia, pa' buscarme el efectivo, no eres mi amigo, y por eso yo paro solo, y con los que corren conmigo, pues Parigua y el que cojo a su lado, yo sigo más positivo, y cada día me enfocado, siempre entre entre que estoy parado, y haciendo la diligencia, con los pedales gastao, pues Parigua y el que cojo a su lado, yo sigo más positivo, y cada día me enfoca. Estoy llando, ¿me entiendes? Es algo que no se le podía dar, pero ustedes se lo merecen, mi público. ¿No lo han subido eso? No. Cántalo Capela ahora, para que no me manden copy right, cuando lo suben. Y otro yo me dijo a mí, dale para allá, porque tú puedes. Con el tiempo yo aprendí, que Parigua, ellos son ustedes, como no tienen valor, quieren matarnos por las redes. Se la pasan criticando al que joció, al que caminó descalzo, y un tenino plagoseó, al que viene pasando hambre y comida, nadie le dio. Ahora comandé mi mesa, porque aquí estamos con Dios. Bueno, el loco la tiene de verdad, no le guaja cotorro, ustedes están viendo el talento que él tiene, lo que pasa es que no ha podido conectar, como es, pero yo sé que Papá Dios le tiene lo de él, porque él no se ha detenido, tú tienes como tres años ya. Tres años en el mismo José, o tú sabes. Que no, que haciendo la diligencia, que yo veo y de todo, ¿me entiendes? Pero, yo quería destacar, para el tatuaje, que él tiene, ¿me entiendes? Por ejemplo, él se hizo aquí, a Hermes y a Albertico, pero aquí como que, tiene conjuntivitis, el loco, ¿verdad? No, lo que pasa es que el tatuador en ese tiempo, ¿me entiendes? Pero ahora, el tatuador en ese tiempo, el más profesional, ese no fue el mismo, el mismo del tatuaje de Luisito, ¿me entiendes? Ahí tú, ahí tú cogiste, tú le dijiste, mandame una foto, y él se acabó de levantar. No, muchachos, eso fue que yo la cogí así, pero que el tatuador no, ¿me entiendes? Pero también, el de bullying, ande fue que tú te lo hiciste, que a mí se me olvidó. No, pero que eso, 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 ya ustedes saben, ahí bullying está casi calvo, y Mercedes, y Mercedes, ¿me entiendes? Tenemos pila de vaina por ahí, también tenemos el de DJ Adoni, que se lució pila en la red, el de DJ Adoni, muchas bendiciones para DJ Adoni, ¿me entiendes? ¿Tiene pinta labios? Tenemos por aquí a Nino Dollar, Nino Dollar, si, Nino Dollar, Nino, mira el baile, mira el baile, ahí cae Nino, ¿y qué es lo que es esto aquí? Este ahí, ese es el de Breiko, siéntate, siéntate, aquí tenemos el de Breiko, a Luini, ¿me entiendes? Que Luini nunca se puede quedar, que fue el que me abrió la puerta, para que todo el mundo me conociera, bendiciones para Luini, ahí fue que tú hiciste virar el feo, Luini, ¿me entiendes? Yo, mientras vida tenga, no tengo como pagarle a Luini, ¿me entiendes? Porque Luini me dio el apoyo, pero, oye, aquí vemos que tú tienes, y aquí también, ¿me entiendes? Aquí vemos que tú tienes dos rivales, tiene a Luini, tiene a los Fokers, entonces, explícame eso. ¿Cómo te explico? Explícame, dale. No, y también tiene a Capricornio, y tiene a Luini, y tiene a los Fokers. porque yo soy la pizarra, ellos no son rivales, ni que es para mí, ellos no son rivales, porque es que... Son rivales entre ellos, y son problemas de ellos, no son míos. ¿A dónde está? No, no, mentira, eso no, no, mentira. Ya, bebé. ¿Cómo es? El Lodeo, el Lodeo. No, pero déjame ver. ¿Qué significa? ¿Por qué tú hiciste 37.30 el Lodeo? ¿Qué es lo que? No, pero que eso es ellos que dicen, ellos que dicen, dicen que 37.30. Pero lejalo, lejalo. ¿Cuál es 37.30 el que dice, no es eso? Claro. ¿O qué tú quisiste decir ahí? No, 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 eso no era eso. ¿Qué era lo que era? Eso, si tú supieras que eso es, ¿tú sabes qué es lo que es eso? ¿Qué es? Eso es letra en árabe, eso cuenta todo el día, yo llegué y le dije, ponme esa vaina, pero como, eso es ustedes que se lo han cogido y los muchachos míos, a ti te voy a hacer... Eso es letra en árabe, ¿se ve ahí? Mira a ver, él dice que eso es letra en árabe, hablamos las cajas. ¿Cómo letra en árabe, compadre? Yo le dije a todos, él ama letra en árabe, normal. Y él te hizo 37-30. Claro, mira como baby, ¿me entiendes? Yo le dije, vos, hazme un par de baile y él hizo todo eso, ¿me entiendes? Pero está mal entonces escrito, dí que baby, tú puedes ver que él estaba troteado, porque es una haja que va aquí, ahí es una haja que va, ve, ve lo que te estoy hablando, ve lo que te estoy hablando, que el tatuador, trabaja medio churuleco. Y cuando tú viste que él te hizo esa, en vez de una haja, ¿qué tú pensaste? Troteado, porque yo lo que me quille, porque los panes míos, los que se tripean ahora, dije que 37-30 tiene, y te vean como 37. Pero también. No, pero 37 es un fajador, ¿me entiendes? Pero no, pero no era eso que tú querías poner. No, no me lo hice con eso, ¿me entiendes? No me lo hice con eso. ¿Tú no te lo hiciste con eso? No. ¿Tú te, es una letra en árabe? No, ok, en árabe, ¿qué tú le dijiste que te ponga ahí en árabe? ¿En árabe? ¿Qué dice en árabe? Vamos por eso. Eso es número. ¿En árabe? Eso es número en árabe. Ok, ¿Y qué representan esos números? ¿Qué representan esos números? Número de fecha. 37-30. Ok, háblame de eso. ¿Cuál es esa fecha, 37-30? Fecha, ¿me entiendes? El 30 es la fecha de mi hijo. ¿Y el 37? El 37. Era mi edad. Ya. ¿Cuál, el 37-30? El 30 era su hijo. Mira, el 30 es la fecha de su hijo, ¿verdad? ¿Y eso qué era? Mi edad cuando yo tenía... Pero, ¿tú creías que tu mamá iba a llegar hasta 37 años? Pero que algo, ¿me entiendes? Como yo no tengo el nombre de mi mamá, ya. Yo no tengo el nombre de mi mamá en ningún lado. No, 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 no hables mentira. Eso es. Yo estaba en una depresión, entonces, él, en ese entonces, se puso su fecha por eso. Ya, ¿me entiendes? Ahora sí, ahora tiene lógica. Ve, tú, para recordar en el momento en el que tu mamá tenía la depresión, te pusiste el 37. Pero que no fue de que por eso, ¿me entiendes? Porque si yo me hubiera dicho, me hubiera dicho el nombre, me hubiera dicho sufrido. No, en árabe, ¿me entiendes? ¿Qué él hizo? ¿Y esto qué es? Ah, el nombre. El nombre. ¿Esta juca? ¿Qué es lo que es? No, eso era porque en ese tiempo le fumó una pila de juca. Ahí dice el sufrimiento nunca parará. El sufrimiento nunca parará, ¿ve, mi amor? Así mismo. Tú lo que te veo que lo estás mirando mucho, él no está en ti. ¡Ay! Yo quiero que tú, yo quiero que tú le mandes un mensaje a la gente, que te están viendo, hay la gente que te sigue. Y quizá hay gente que quiere tatuarse, alguna celebridad, y no tienen el valor de hacerlo, pensando que van a hablar la gente, que habla cosas que no son. No, ¿me entiendes? Porque es que la gente critica por los tatuajes, pero para mí es una moda, siempre lo ha dicho, este es el tema. El que se quiera tatuar, siente que lo siente de corazón, que lo hagan, ¿me entiendes? Porque por eso no te van a demigrar, y aunque lo hagan, tú tienes que estar positivo de ti. Si tú crees que tú lo puedes hacer, ah, lo mentiras, tú que me estás escuchando. Si tú tienes tu tatuado, y si no tienes tu tatuador, tú sabes que yo tengo el más psicópata, al que hizo eso, ¿me entiendes? El que hizo el de Nino Dólar. ¿Cuál? Tengo a Bebo Tatu. ¡Bebo Tatu! Ven, ven, para que la gente vea. Y el chamaquito, el que más rompe, ¿tú sabes la tendencia? La tendencia. El loco que tatúa, a lo mejor hace una vaina, pero no me puede hacer ninguna loquera. No, esa loquera no fue él, esa loquera, mira, 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 de ahí para arriba, mira, de ahí y ese, y ese, son dos tatuadas, además yo tengo, ahora el loco me va a poner peluche. ¿Cuál es el otro que te va a tatuar, a ver quién es? No. El loco de Tony Prendido. El de Tony Prendido, Y otro artista, ¿no tiene otro artista en las miras que te va a dar? No, ya no, es que ya ahora mismo. El loco mío, tú sabes, una sola vez. El loco de la hombre. Y ya, porque es que se te sabe. No me juche negativo. Ya ustedes saben, si se quiere, te va a dar el número ahí, para que la gente vea. 829, 436, 2652. Bebo Tatu. Si usted se quiere tatuar, ya ustedes saben, cántale un verso, y da las redes, para que la gente te sigan ahí. Ellos saben, ya me he cantado leer eso. Pariguayo, el que cojo a su lado, yo sigo más positivo. No, ese no, ese no. Pariguayo, el que cojo a su lado. El otro rapa, que yo escuché en los otros rapas. Una vez perdido en el proceso, no es eso. No sé qué dice. Escucha este, escucha este. Vale, vale, que le quita a tu primo. Una manada, en la calle, en la calle la paga, y que está positivo, con los chalecos y la bala, lo morí como sandrón, que se lo coció para, con un peiné, plantado, con una manada, yo te digo, que fue lo que pasó, fue doblando, por un callejón, al tipo lo buscaban, porque era un matón, lo cachan con una dosis, le dien con una glock, lo agarran por el mercado, él estaba roncando, fumándose un mentolado, le pusieron una misión, le mandaron dos soldados, en el barrio se rumora, que un cuero lo ha traicionado, y vendrán cosas peores, eso lo dice la Biblia, me quité del malo coro, de los cuerdas ustedes. los menores de esa catao, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, y eso entrando por la piña, el que lo hace en la calle, en la calle la paga, hay que estar positivo, con los chalecos y la bala, lo morí como sandrón, que ellos lo tienen en el cielo, el loco mío, mi hermano, Tony prendió en la 42, Tony prendió, Tony prendió, de todos los países, están bajando, pon de Tony, de todos los países, están bajando, pon de Tony, que de todos los países, están bajando, pon de Tony, y el que Tony prendió, y el que Tony prendió, que Tony prendió, y el que Tony, ellos saben, y John también, que anda prendidísimo, el dream, vos. Mira, ustedes saben, me gato, está la red, está la red. El doctor más psicópata, si te quieres pegar, tígale a Megadivo, si te quieres pegar, menos tígale a Megadivo, Megadivo produce, Megadivo produce por todos los lados Las redes, las redes La pizarra humana por todos los lados, pizarra humana oficial uno Entito por todos los lados de la cultura Bebo tatu, bebo tatu Ustedes saben, oficial, bebo oficial El que sabe, Megadivo no me guste No que no me guste, Megadivo no me guste No que no me guste Megadivo estoy pegado, yo estoy pegado Megadivo estoy pegado, yo estoy El más viral de las redes, el de la coro amarilla Gracias bonitillo por esta vaina, me entiendes Megadivo, Megadivo no me guste Megadivo no me guste, no que no me guste Megadivo no me guste Saca eso ahora mismo, saca ahora mismo Ustedes saben Luis, bendiciones para ti A todo el que me ha dado el apoyo como Capricornio Y también los que nos lo han dado, me entiendes A todos los medios le invito que Me den la oportunidad y me sea el vertigo Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia grandemente Oigan que lo que, siganme en Instagram como El Bonitillo04 y en Facebook como BonitilloTV Hablamos en pares de comerciales Que la pizarra humana te mueva Y bodies y en Instagram Chau! Chau!